... Bueno, pues en Linares no podemos quejarnos, desde que se inició esta actividad... ...los 23 colegios de Linares, tanto concertados como públicos... ...participan de la actividad y yo desde aquí agradecer a la comunidad educativa de Linares... ...el apoyo y la colaboración y la prestación y el trabajo que desarrollan... ...con los niños y niñas a lo largo del curso escolar en materia de educación vial. Pues para mí muy gratificante, lógicamente, porque el trabajar con niños en la educación vial... ...es muy gratificante, trabajar en la prevención, en la seguridad, en la educación... ...y invertir en esto, es invertir en seguridad siempre, lógicamente... ...y algo bueno estaremos haciendo y creo que estamos preparando personas responsables... ...para un futuro en materia de educación y seguridad vial. Ahora veremos, vamos a empezar a corregir los ejercicios que han realizado los niños y niñas... ...de los que saldrán cinco colegios que el día 7 de marzo haremos la final... ...en el pabellón Julián Jiménez. Bueno, pues el proceso empieza desde que se inicia el curso escolar en el mes de septiembre... ...donde hacemos una reunión con los directores y directoras de todos los centros educativos... ...se le pasan las bases del concurso, a qué niños y niñas va dirigido el concurso... ...que es para niños y niñas de sexto de primaria y donde les damos pues todas las explicaciones... ...se le asigna una clave a cada colegio donde con un temario confeccionado por Grupo Fácil Auto... ...empresa de aquí de Linares y que se dedica a la formación de conductores... ...todos los niños y niñas tienen acceso al temario con una clave personal... ...hay colegios que han buscado ayuda en los profesionales de la enseñanza de la conducción... ...profesores de autoescuela... ...porque cada día se van involucrando más, le van cogiendo más cariño, más apego... ...a esta actividad... ...y los niños disfrutan muchísimo, se lo pasan en grande y además... ...me sorprendo muchas veces de los conocimientos que llegan a adquirir los niños... ...perfectamente, pueden pasar y superar un examen teórico para el permiso de conducir... ...todos los agentes sociales que se implican y que tienen que ver con esta actividad... ...y con esta materia, como son policía local, lógicamente los centros educativos... ...que sin ellos y la participación de ellos esto no se podría hacer, está claro... ...profesores de formación vial, AMPA de colegios... ...este año está metida por medio también la Federación Española de Municipios y Provincias... ...a través de su Comisión de Educación y Seguridad Vial... ...Grupo Facilauto, por supuesto, encantado de estar siempre con nosotros... ...y bueno, vamos implicando, este año vamos a tener el apoyo de bastantes asociaciones... ...relacionadas con los accidentes de tráfico... ...ahí nos estamos moviendo para tener el apoyo de Pollefreno... ...también el otro día tuve una conversación con la plataforma Pollefreno... ...van a estar presentes, van a estar apoyando... ...y bueno, pues aquí estamos buscándonos todos los apoyos necesarios... ...porque entre todos tenemos que conseguir... ...y es, no sé, algo que yo tengo en mente... ...y es que hasta que no vea la educación vial como asignatura en los colegios... ...yo no voy a parar... ...bueno, un balance muy positivo, porque todo lo que sea formación, educación... ...prevención es positivo, siempre está claro... ...en cuanto a número de niños y niñas que se han formado ya... ...pues con la plataforma que creamos hace tres años... ...yo puedo decir que más de un millón de niños y niñas de toda España... ...han recibido ya formación en materia de educación vial... ...y el balance, por supuesto, pues muy positivo... ...hay que tener en cuenta que cuando iniciamos esta actividad... ...con un a ver qué pasa, a ver cómo sale... ...bueno, pues fue creciendo, como todos sabéis... ...ya se han hecho concursos locales, este es el quinto... ...va a ser el cuarto provincial, se hizo un autonómico... ...y este año vamos a hacer también el segundo a nivel nacional... ...en el que a día de ayer... ...había confirmada ya 39 provincias de la geografía nacional... ...para mí una satisfacción, un orgullo, de verdad, que Linares sea... ...de verdad, ya ese referente a nivel nacional... ...porque yo hace poco estuve en Lérida... ...en Lérida se habla de Linares como ciudad de la educación vial... ...estuve en Extremadura, también se habla de Linares como ciudad de la educación vial... ...y eso es lo que queremos, que Linares sea un referente en materia de educación vial... ...y no solamente por aquello de que se hable de Linares por tal... ...no, no, sino porque bueno, esta tarea que estamos realizando... ...de verdad, de verdad, que merece la pena trabajar con los niños... ...y decía antes que cuando empezamos hace cinco años... ...hay que tener en cuenta que esos niños que empezaron... ...con esta actividad, hoy ya tienen edad para estar conduciendo ciclomotores... ...o sea, que esto es un trabajo que a medio plazo... ...a medio, a corto y medio plazo, va a dar sus resultados... ...esperemos y así lo deseamos que esta lacra que son los accidentes de tráfico... ...nosotros estemos contribuyendo para intentar paliarla... ...claro, así nos lo reconoció la plataforma Pollefreno... ...que en su entrega de premios anuales... ...a las distintas actividades desarrolladas en materia de educación y seguridad vial... ...nos concedieron el premio Pollefreno Junior... ...a la mejor actividad desarrollada en colegios en materia de educación... ...y esperamos recoger alguno que otro más, esperemos que sí.